Punto 2.9, Radio de Noticias, todo el año. Así son las cosas en la radio. Optimismo crítico. Pesimismo necesario. Son, se empecina en ver las cosas, la mitad con misterio y maravilla, y la otra mitad con sangre desvalida. Un ala vuela así sobre la tierra, y la otra alimenta la sal de la milagrería, mientras la otra se desangra herida. Poseo un pantalón con varias manchas y una camisa que he usado mucho, una campera, los zapatos viejos, algún par de alpargatas, unos cuadros pintados por Roberto, Manuel, Carlos, Cristóbal o el gordo Matalía, unos libros que amo y que releo en las noches que viajo por adentro. Y poseo también esta manera tasuda de escribir algún verso cotidiano, pensar que he fracasado algunas veces, o a lo sumo, he salido mano a mano. Emociona escuchar la voz de Hamlet Lima Quintana, y es una voz que no solo nos remite a la profundidad de su poesía, sino también a una realización que por estos días está teniendo un desarrollo muy importante, que involucra a gente de Río Cuarto y que tiene como el centro de impulso productor a quien va a charlar a partir de este momento con nosotros, que es una reconocida mujer que está trabajando desde hace mucho tiempo como productora del audiovisual, de la que hemos conocido ya, por ejemplo, el nombrador, la película sobre Daniel Toro o Un Pueblo Hecho Canción, una película sobre Ramón Navarro, que fueron proyectadas en distintas ediciones de la Semana de la Cultura, y que en este caso está trabajando, ya lo ha hecho, ya hay una concreción en Canciones para no morir, un libro de homenaje y recordación en el centenario de Hamlet, y que tiene una profunda raigambre con Río Cuarto, puesto que participan en ese proyecto las voces de Miguel Ángel Toledo y de su hija Rocío. Por eso queremos charlar con ella para que nos cuente un poco cómo se ha desarrollado esa producción y qué los llevó a incluir a dos artistas que aparecen fuera del gran centro productor. Bienvenida. Hola Ricardo, ¿cómo está? Y toda la gente de Río Cuarto. Bueno, esto nació hace mucho tiempo, tenía ganas de hacer un disco, homenaje a Hamlet, con todas las obras, ¿no? Sobre todo para acercar a los jóvenes a la música de Hamlet. Porque por ahí, viste, a veces se conocen dos o tres temas de estos grandes poetas, y tiene una obra magnífica. Bueno, empezamos queriendo convocar en esta idea del centenario a los amigos. A los amigos de Hamlet, y por supuesto, ahí apareció Nero Toledo. Enrique Jopis, Arián Farías Gómez, bueno, los amigos que estaban. De los cuales los amigos nos cedieron algunos temas. Algunos amigos que nos cedieron temas. Por ejemplo, no sabíamos que Lito Nevia había musicalizado a Hamlet, y en esta magia del camino de producción, porque fue todo mágico, así como te digo, para llegar a Rocío. Bueno, se lo encontró el hijo mayor de Hamlet, en Lito Nevia, en Zahí, y le cedió el tema. Yo justo estaba hablando con Moyo Sofía, porque se estaba proyectando el nombrador, de lo cual es Partícipe, y nos cedió la amanecida en una versión hermosa con la orquesta. Es una versión en vivo que él la masterizó, y todo especialmente para nosotros. Bueno, gente que nos cedió temas, y gente que nos grabó. Y mirá cómo suceden las cosas, porque en realidad es que nosotros buscábamos los coautores de los temas de Hamlet, ¿no? Entonces estaba Enrique Schopp, que compuso varias cosas con Hamlet. Que realizó además espectáculos con Hamlet durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Marian Farías Gómez también realizó espectáculos. Bueno, entonces estábamos ahí, ¿no? Son Víctor Heredia, Teresa Parodi, agendando a esos amigos, o a esos referentes del nuevo cancionero directos de Hamlet. Esto vendría a ser como los nietos de Hamlet, ¿no? Rocío y esa gente. Y después yo pensaba en los chicos más jóvenes acercarles la obra. Fue majestuoso, porque hay artistas súper conocidos, o fue desafiante, porque la obra de Hamlet Lima Quintana era una obra más de la llanura. Entonces acercar a Hamlet, por ejemplo, al Duoco Planaco, hacer una zamba tipo huella, acercar a Rally, a un tema. También fue lindo, fue un desafío, ¿viste? Porque de estos temas que tiene Hamlet nos decían algunos artistas. Yo imaginaba, cuando, perdón por la interrupción, yo imaginaba que el nombre de Hamlet es un nombre convocante y hay, como decís, canciones y obras muy conocidas y otras que se van descubriendo. Pero el impulso que da el nombre mismo no significa que haya sido sencillo reunir a todos estos artistas. Estoy hablando de Teresa, Parodi, Víctor, Eléy, El Duoco, Planaco, León, Gieco, Mónica, Abraham, Laura, Albarracín, Rally, Barrio Nuevo, Gloria de la Vega, Josio González, Mary Muró, es una cosa impresionante. Nosotros pensábamos que iba a ser un solo disco, dijimos nada, 14, algunos de los nombres que vos mencionás y listo, y cerramos un disco. Pero no sé que iban apareciendo esto, como este caso de Lito, como este caso de Moyo, como el caso de, por ejemplo, a León Gieco le habíamos propuesto un tema y León dice, no, dice, ¿por qué no me mandan un par de poesías? Entonces, él quiso musicalizar algo. Entonces, esos temas que teníamos para él de coautores de los que compuso Hambles, ¿no? Como Rojas, Negro Rojas, que iba mucho a Río Cuarto, que es muy amigo del Negro Toledo, estaba, bueno, otros autores biblioteños, entonces los temas que le iban a pasar a León, por ejemplo, nos quedaban afuera. Después faltaba, también yo quería un poco de, para que vieran, ¿no?, que Hambles, con los distintos ritmos que hacía, que no solamente eran huellas, ambas y todo eso. Entonces, a último momento, por ejemplo, apareció una obra inédita con la chacarera o al Marito Arnedo, recordemos que es el autor de La Amanecida, Marito Arnedo, y bueno, en esas idas y venidas, porque uno hace la vida cotidiana, yo la tenía pensada a Rocío, pero no sabía qué tema, ¿viste? En un momento, como pensaba en gente joven, yo todo esto lo iba compartiendo con los hijos de Hambles, recordemos que Hambles fue así como muy, como fue con su obra, una obra muy inmensa, también tuvo siete chicos, ¿viste? Entonces, de tres empresas distintas, como decía él, entonces yo le iba consultando por lo menos a los tres hijos, a tres hijos y yo a todo el tiempo consultándole o diciéndole tal cosa. Entonces Felipe es uno de los hijos de Hambles, que vive mucho tiempo en España y es el que está realizando la película documental que se hará muy lentamente de Hambles, me dice, ¿le escuchaste a Rocío que subió un videíto con un chico Renzo Rodríguez? No, le digo, y me voy a Instagram, ¿viste? Ahí al toque, no sé, creo que era la una de la mañana, ¿no? Y me voy y ella había estado ensayando y subiendo totalmente, espontáneamente ese tema y la escuchamos con mi compañero de Arrof y Ricardo y se la mandamos al director musical que le dijimos que es con ese señor y nada, quedamos maravillados con la voz y esa unción que hace con el bajo. Claro. ¿Viste? Entonces le dijimos, qué lindo, pero, ¿viste cuando vos en el momento que descubrís algo no estás pensando al papá es tal, la mamá es tal, esto tal, no, a vos te gusta, te gusta el tema y ella también lo hizo así como jugando, como la vida misma, ¿no? Sin ningún tipo de especulación, por eso digo que cuando me refiero que es un disco mágico, porque nadie se propuso de entrada que podía ser un amigo como era el negro Toledo, como es el negro Toledo porque el hombre decía amigos para toda la vida, para toda la muerte, que pudiese estar ma hija, ¿viste? del negro. Es como que por eso digo que son cosas así como muy mágicas y para ellos también porque era como onda, hola, ¿pueden ir a grabar? Mirá que ellos estamos cerrando el disco porque ya termina el año y entonces se vieron ellos grabando y saliendo en un disco doble que era de bus, decían ellos, ¿viste? La verdad que... Con un montón de gente súper grosa y ellos también son grosos, la cuestión es ser conocido o no ser conocido, claro, son grosos, ¿viste? Pero bueno, y eso me fascinó inclusive el de la voz del interior había sacado una nota y había nombrado cordobeses y justo me la manda la nota que la estaba recibiendo y digo, no, te faltó escuchar a Rocío y le escucho, a él le encantó, o sea, digo, nombraba a cordobeses que habían participado del disco o gente asincada en Córdoba, pero bueno, acordeó mágicamente. La verdad es que lo que tiene de intenso esto es como descubrir cómo los artistas del presente o por lo menos buena parte de los artistas del presente se sienten convocados por aquellos que han dejado una huella, hace horitas nomás acabo de escuchar y ver un homenaje que se le hizo a Rafael Amor también convocando a muchos artistas, es decir, que aquello que se ha hecho en un momento y que tal vez no era tan conocido por lo pronto en los lugares centrales, sin embargo, deja huella y que esa huella es seguida por muchos artistas y en ese sentido me ha gustado reconocer el trabajo que has hecho como para ligar esas inquietudes y que se transformen en un disco que además tiene para nosotros la satisfacción especial de tenerlos a esos tres grandes artistas de la ciudad formando parte de un verdadero seleccionado así que muchas gracias y por el trabajo y aparte nada más que un gran amigo de FAMB no podía faltar así que bueno lo vamos a estar presentando en Cosquín el lunes 23 a las 13 horas en el patio de la TIGI donde va a estar presente Rocío y Rodrigo en el Cantal y el Negro Toledo bueno una noticia para agregar como especie de primicia de este encuentro muchas gracias por esta charla y por el trabajo gracias a usted por la comunicación abrazo grande chao era una rama de cielo paloma de aire era una tibia mañana azul rocío era una dulce fragancia color del río y era un olor a manzanas y el llanto río era una tibia mañana azul rocío pero se fue pero se fue por remontar su vuelo y recobrar su dimensión de viento no era de aquí no sirve el desconsuelo ni el andar componiendo el sentimiento era una rama de cielo era una rama de cielo paloma de aire así son las cosas todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno con 7 sentidos desbloqueamos el potencial de tu empresa con 7 sentidos conectas con tu audiencia nos vemos en la luna 2 4